Muy pero muy buenos días gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto vivo de la semana. Vivo de jueves, día de lluvia. Hoy tenemos un vivo especial, muy especial, muy especial y muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque lo que vamos a abordar hoy suele ser uno de los principales problemas de cara a dominar la alimentación. Es decir, si no logramos control sobre esto, la alimentación nos domina. Si la alimentación nos domina, no logramos, tal vez sí bajar de peso, pero no logramos sostener en el tiempo una alimentación salvable y como consecuencia un peso salvable. Si no tengo un cuerpo salvable y un peso salvable, tampoco puedo disfrutar de todo lo que esto me permite. Energía, vitalidad, bienestar, alta autoestima, confianza en mí, buena salud mental, física. ¿Vieron cómo todo está conectado? Porque está todo conectado. Sin buena salud física, la salud mental se ve perjudicada y viceversa. Hoy vamos a hablar específicamente de por qué yo sí puedo vencer los antojos por lo dulce, los impulsos emocionales por comer y las subidas y bajadas de peso. ¿Estamos? Vamos a profundizar en esto. Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Por acá, lloviendo bastante en Montevideo. Bien, arranco preguntando. ¿Hay alguien acá que tenga problemas, entre comillas, con lo dulce, con los impulsos emocionales por comer, como puede ser la ansiedad? Ahí dice Agustina el famoso atracón. Exactamente, ¿cuándo aparece el atracón? Un alto impulso emocional que me hace a mí reaccionar de una forma que termino comiendo. Y termino comiendo no por hambre biológica, sino para saciar esa emoción. Ahí dice Florencia, hambre emocional de lo dulce. Bien, están trayendo conceptos importantes. Y quiero matizar algo acerca de eso. Hola María Ángela. ¿Qué es lo que pasa de base? ¿Por qué esto está todo conectado? El por qué yo no termino logrando el dominio total de mi alimentación es porque, que lo vamos a profundizar en los siguientes vivos, es porque yo quiero hacer andar un camión con una rueda sola. El camión si necesita 20 ruedas y le pongo una, no va a funcionar. No va a andar. Va a quedar ahí parado y trancado. ¿Qué es lo que pasa? Emociones. Ejemplo, tristeza, angustia, ansiedad. Yo la experimento. Ahora, sé qué hacer cuando esa emoción llega a mí, cuando habita en mí, o lo que hago es querer rechazarla. Esto es bien importante porque en el nombre de la imitación emocional, es decir, en no sentir la emoción, nosotros terminamos comiendo. Y tal vez podríamos decir que a priori esto no es un problema, el problema termina siendo el exceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto conecta la columna vertebral de todo el vivo y es bien importante entenderlo. Bien importante entenderlo. Leo un poquito y seguimos. Por acá. Yo, yo, dice Macetal. Hola, Rodri. Un saludo. Saludo para todos. Yo por lo dulce. Hola. Pasé un ratito. Después me tengo que ir antes de que termine. Laurita, muchas gracias. No tengo ese problema. Perfecto, Susana María. Seguro ya lo solucionaste en tu vida y felicitaciones. Me restrinjo tanto que después compulsivamente me lleno para equilibrar. La famosa trampa en el solitario. Me restrinjo, me restrinjo, me restrinjo. Pum. Hasta que no aguanto más. Vamos a ver un poquito eso. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a la emoción. Llega a nosotros. Incómoda de experimentar. Nadie quiere estar triste. Nadie quiere sentirse mal. Nadie quiere sentir ansiedad. Que después con el tiempo vamos viendo que es más grave nuestra percepción acerca de la emoción que la emoción en sí. Porque en definitiva estoy ansioso y me quedo así. Bueno. ¿Y qué pasa? Incluso con el mismo ejercicio que hicimos ayer de ponernos una hora para preocuparnos. Ponernos una hora para estar ansiosos. A ver qué pasa. Planificar esos momentos. Entonces. Cuando viene esta emoción. Yo entro en un desequilibrio. No me estoy sintiendo bien. ¿Qué hacemos? Para poder compensar y volver a ese equilibrio. Esa búsqueda de comodidad interna. Queremos salir de la emoción. ¿Qué formas tenemos hoy de salir de la emoción? Lo hemos hablado en anteriores vivos. Comer. Fumar. Tomar alcohol. Relaciones tóxicas. El celular. Que ahora no lo tengo porque lo estoy usando acá. Estar escroleando, escroleando, escroleando. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy distrayendo. ¿Distrayendo de qué? Muchas veces de la incomodidad que me produce lo que estoy sintiendo. Entonces, en definitiva. Evito la emoción porque es incómoda a través de algo externo. Ese algo externo puede ser la alimentación. Y eso repetido en el tiempo. ¿Qué es lo que termina pasando? La formación de un hábito. Yo formo el hábito de cada vez sentirme de determinada forma comer. Ojalá el problema terminar ahí. Porque se formó ese hábito. La cuestión es cuando a este patrón se le suma un vínculo, vamos a decir, inadecuado con la alimentación. Ejemplo, la forma en la cual yo llevo la alimentación. La restricción, la privación, la desorganización, el blanco-negro, esto puedo, esto no puedo. Todo esto me genera una batata a mí en mi cabeza. Que lo que termina pasando es que yo estoy en un tira y afloje constante toda mi vida con la alimentación. Y en resumen, ¿qué me pasa? Me siento mal, siento culpa, me atraco, siento que no puedo. No tengo buena salud mental respecto a lo que es la alimentación, mi vínculo con la alimentación y con mi cuerpo. No disfruto de tanta energía, porque obviamente paso por periodos de restricción y de atracarme de comida, de pesades. Y esto es una lista de sin fin. Quería hacer esta introducción para que entendiéramos el por qué. Qué bien importante entenderlo. Ahora, ¿por qué yo sí puedo vencer los antojos por los dulces y los impulsos emocionales por comer y las subidas y bajadas de peso? ¿Se puede esto transmutar? ¿Se puede esto cambiar? Agustina dice, te anestesias y te hace modo de vida. Qué difícil el equilibrio. Agustina, me quedo con lo último. Qué difícil el equilibrio. ¿Puede ser complejo? Sí. Ahora, en cuanto a la complejidad, hay una sección que radica específicamente en el método que yo utilizo para mejorar esto. Lamentablemente, en el mundo de la alimentación, hay tanto bombardeo de industria y de metodologías, que el puente de conexión entre el resultado y la solución y nosotros, en la gran mayoría de las veces, este puente no conecta. Y gran parte de los vivos están pensados para que vayamos despertando el espíritu crítico y la reflexión acerca de qué he hecho yo para lograr este objetivo. Qué me ha dado resultado y qué no me ha dado resultado. Y por qué hay personas en el mundo que lo logran. ¿Qué hicieron esas personas? ¿Qué características tenía esa forma? Acá aparece lo que vamos a seguir profundizando y que se los voy a contar específicamente en la semana del 4 o 7 de septiembre. La semana del bienestar y salud libre de dieta, donde les voy a contar el detalle, el método que utilizo con mis pacientes para lograr vencer los antojos por lo dulce, los impulsos emocionales por comer y las subidas y bajadas de peso. Como consecuencia, dominar la alimentación y lograr un cuerpo saludable para siempre. Primer mensaje de hoy. ¿Es posible? Sí, es posible. El concepto de dificultad que está en nuestra mente viene dado por continuos fracasos y darnos la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque fuimos por el camino que no nos llevaba el resultado. Eso lo tenemos que entender de cajón. Porque si no yo voy a estar toda la vida pensando que es difícil, que no se puede, que no es para mí y la voy tirando para adelante o haciendo más de lo mismo. ¿Qué me produce esto? Cada vez más malestar. Cada vez se me hace más difícil poder salir de esta situación. Porque voy introduciendo en mí creencias de que no puedo, de que es difícil y de repente hace 10, 15 años que lo estoy intentando. Y más se refirman los hábitos. ¿Estamos? Vivo para la reflexión, para el replanteamiento. Hace un tiempo que uso el celular el 90% del tiempo para buscar información que me ayude a solucionar lo que me cuesta hacer. Laurita me encantó. Con un fin productivo. Le tengo que sacar jugo a esto. Buenas, Cintia. Buen día, Rodrigo. Buen día, Graciela. Buenos días para todos. Para todos. ¿Estamos? Hola, hola, dice Juana. Buenos días, Juana. ¿Por qué yo sí puedo vencer los antojos, los impulsos emocionales por comer y las subidas y bajadas de peso? Ayer hablamos un poco de las características que tenía que cumplir la persona para poder lograr esto. Lo primero era poder pensar y estar vivo. A veces pensamos que hay que ser sobrehumanos para poder lograr el objetivo. Buen día, Karen. La premisa para lograr esto es querer lograrlo. Hay una brecha muy grande entre decir que quiero y realmente querer. La segunda, abrirme, escuchar y dejar de hacer lo que ya tengo altísima evidencia que no me funciona y pensar que no me está funcionando porque me tengo que esforzar más y que tengo que sufrir más. Esto hablamos un poquito ayer y anteayer. ¿Estamos bien con esto? Y vamos arrancando con algunos conceptos. Algunos conceptos. Lo primero, lo primero, respecto a lo que es las emociones. Estamos, que esto es la tecla, la piedra angular, el botón disruptivo dentro de lo que es la alimentación para las personas que quieren ponerle punto final a esto, es organizar la alimentación. Si nosotros queremos cortar de raíz con la culpa por comer, con los antojos, con los impulsos emocionales, con los atracones, etc., tenemos que dejar de hacer que la pauta alimentaria la marque la inconsciencia y que la pase a marcar la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Un plan de acción, un método, una fórmula que a mí me lleva al éxito de mi alimentación. La misma frase de siempre, si un hambre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. ¿De dónde es aquello que mi criterio, mis emociones y pasar por ese filtro, las decisiones alimentarias a mí me iban a llevar a un cuerpo saludable? Error. Es la parte más primitiva del hombre, del ser humano, de las mujeres en general, todos. Entonces, primer concepto, la forma de alimentarme la tiene que marcar un método, una norma. La voy aprendiendo, la internalizo y después tomo las decisiones en función de eso. Esto significa caminar con certeza, no con incertidumbre. En la incertidumbre aparecen todas las complejidades que termina pasando que la alimentación me dominan. Ese es el primer punto. O sea, es posible si es posible. ¿Cómo? Organizando la alimentación. Ahora, voy a mechar un matiz en lo que es organización de la alimentación para que nos llevemos hoy, que es sumamente importante. Agustina dice, se trata de tomar decisiones todo el tiempo, sabiendo que van a repercutir positivo o negativamente. Con conciencia parece tan simple. Agustina, todos esos pasos y ese, como, digamos, malestar, duda e incertidumbre, te la borrás cuando vos dejas de tener que estar depositando energía diaria en el pensamiento de qué tengo que hacer, qué sí, qué no. Y pasas a enfocarla en un plan, en una estructura, en la organización. Ejemplo, un plan de alimentación. Ahora, acá aparece el segundo componente de por qué nosotros no logramos vencer estos antojos por lo dulce, los impulsos emocionales por comer y las subidas y bajadas de peso. Que viene la implementación. No es solo la información. Lo que a mí me da la transformación es cómo lo aplico. ¿Qué hago yo en ese proceso? El cómo yo aplico esta información tiene que estar basada en ciertos principios y leyes. Ejemplo, que conecte todos los puntos del ser humano y los roles antropológicos del alimento de cara a lograr la sostenibilidad. Es imposible desde el punto de vista mental y fisiológico que una persona pueda sostener, por ejemplo, una dieta solo de alimentos naturales y restrictiva y hacer esto y hacer lo otro. Atenta contra la sostenibilidad. Y esto no se mide por intensidad y kilo bajado por peso, sino en las habilidades que yo aprendo en el proceso y en la persona que me convierto. El foco va en, ¿voy a poder yo sostener esto? Más que, ¿cuánto tiempo voy a demorar? El foco va en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esas herramientas se internalizan y quedan en mí. Entonces, los cambios llegan para quedarse. Estamos, vamos a ir profundizando de a poquito. Si bien entendiendo lo que estamos hablando, yo estoy aprendiendo mucho con vos, Romina, me encanta que así sea. Excelente tu trabajo, estoy 100% de acuerdo. Ana, te mando un saludo, muchísimas gracias. Ahora estamos como en una especie de inmersión, vivos, nos vamos preparando para la semana del bienestar y salud libre de dietas. ¿Qué necesita el ser humano para aprender y que los conocimientos lleguen para quedarse? ¿Qué? Repetición, constante. Me tengo que hacer como si fuese una inmersión, como hacemos en el liceo, como hicimos en la escuela. Mira, ¿pero por qué hacemos esto? Porque nos paramos en la premisa de que la información y el aprendizaje es importante. Acá es cuando ocurre realmente el empoderamiento. Y a mí nadie me puede sacar las herramientas. Si nadie me puede sacar las herramientas, quiere decir que yo voy a tener el poder de mantener en el tiempo los resultados que voy logrando. Se viene entendiendo, ¿verdad? Todos los días es un trabajo interno, un día a la vez. Cintia, me encantó. Todos los días, un día a la vez. Poco a poco ir ganando terreno en esa batalla interna hasta que eso se internaliza, se hace mucho más fácil y dejamos de luchar. ¿Estamos? No somos conscientes en hacer bien las transiciones entre tipo de dieta. Ali, me encantó eso. ¿Y eso por qué viene? Porque todavía no entendemos dónde están las piedras angulares para cambiar. Yo pienso que lo que tengo que hacer es una dieta para, para, no sé qué. La cuestión es, no es una pregunta interesante de preguntarse, ¿quién va a sostener esa dieta? ¿Esa persona tiene las capacidades, aptitudes para sostenerla? ¿Tiene el aprendizaje? ¿Tiene la mentalidad adecuada? ¿O siguen ese blanco-negro, esto está bien, esto está mal, y con el juez interno extremadamente duro, castigándose cada vez que come algo que no debería? Por eso, dentro de lo que es el programa le damos mucho énfasis a la mentalidad, pero va mucho más allá de la mentalidad. La nutrición se aísla para estudiarla, pero no para abordarla. Hay cuatro pilares básicos a abordar para lograr este objetivo. La alimentación, la actividad física, la higiene del sueño y la mentalidad. Cuando nosotros nos queremos separar a nosotros en partes divisibles, es cuando fallamos. Persona, entra al consultorio, toma tu plan de alimentación y andate. Pero yo sigo siendo el mismo, con los mismos problemas, con los mismos pensamientos, con la misma gestión de emociones, con las mismas creencias que hoy me limitan tal vez, con los mismos miedos. Y con la misma información de cara a cómo se cambia. ¿Cómo puedo pretender yo, con esto, lograr el cambio? Me faltan 76 piezas del puli. Método. Efectivo tiene que ser integral. Tiene que tener pasos. Tiene que tener una estructura. Ejemplo, no tengo ni idea de alimento, no tengo ni idea de nada. Bueno, tenés que hacer esto y nos vemos en un mes. ¿Qué hago yo con las dudas y con mis limitaciones? Una de las leyes del cambio permanente incluye que tiene que ser progresivo. Tiene que ser muy corta la brecha entre la nueva versión que yo quiero crear y la actual. Cuanto más la separo, más resistencia interna hay. A mayor resistencia interna, menor probabilidad hay de que yo pueda hacer ese cambio. Pongamos un ejemplo. Quiero arrancar el gym. Perfecto, vas a entrenar crossfit 6 veces a la semana, 5 horas por día. ¿Cuánto voy a durar? Mediodía. ¿Estamos? Vamos de a poquito. Cuatro puntos claves. Hay que fusionar para lograr un cambio. Me encantó. Y la única forma, la única forma que tenemos nosotros de fracasar a la hora de lograr esto. ¿Saben cuál es la única forma de fracasar? No intentarlo. No intentarlo. Justo, vieron que ayer yo siempre con mis libritos acá. Ahora estoy en la parte de este libro que habla un poco del miedo al fracaso. ¿Qué termina siendo el fracaso? El fallar cuando se separa el resultado final de lo que yo esperaba. Entonces, nosotros en vez de estar constantemente en miras del aprendizaje, estamos en miras de lo mal que lo hice y de por qué no me salió bien. Estamos, hay que animarnos. Porque incluso lo que pasó en esa experiencia no es representativo de si podemos o no. No, esto lo voy a decir hasta el cansancio porque veo hasta el cansancio personas pensando que es difícil, que no puedo, que no es para mí, que me voy a autosabotear, que no cumplo con mi palabra, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo esto son ilusiones que quedaron en nosotros a expensas de conclusiones que sacamos de cosas que hicimos que no funcionaban. Es como pensar que yo nunca voy a poder ir al gimnasio, que nunca voy a poder sostener la actividad física porque siempre termino dejando. Pero lo que no tuve en cuenta es que la estrategia que yo empleé para empezar el gimnasio no funcionaba. Así como hay leyes de la gravedad, hay leyes del cambio de comportamiento. El tema es que no se introducen en la alimentación. Vamos a seguir profundizando en esto a lo largo de los vivos. Hay modelos de cambio de comportamiento que se tienen que aplicar a la alimentación. Si no, no hay chance. ¿Está? Bien, algo importante que quería comentarles respecto a lo de los antojos. Antojos. Por un lado emociones. Perfecto. Lo entendemos. Pero por otro lado hay un componente práctico. Que es decir, ¿por qué yo tengo un deseo aumentado? Atención con esto porque si aplicamos esto nos puede cambiar la vida hoy. Hoy y para siempre. ¿Por qué yo tengo un deseo aumentado por comer? ¿Por qué yo tengo un deseo aumentado por lo dulce? ¿Soy un bicho raro? ¿Un extraterrestre? ¿Es mi genética? ¿Es el hipotiroidismo? ¿Es el no sé qué? ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué tenemos un deseo aumentado? ¿Por qué tenemos un deseo aumentado? Lo quiero leer. Y por si fuera poco, tengo bastante evidencia para respaldarles lo que les digo. Todo esto fueron lo que leí en el último mes y pico. Dos meses. Entonces, pero quiero que entendamos. Pa, qué buena pregunta. Por eso hay que aprender a comer y quedarnos llenos. Bien, Juana, trajiste un punto importante. Porque nos restringimos. Me encantó, Laurita. Satisfacción a corto plazo con ansiedad. Emociones. Bien. Me encanta lo que está saliendo porque más vamos reafirmando que somos seres integrales. Acá no hay una respuesta única. Ah, no, eso es porque, no sé, porque te falta potasio. No, señores. Eso es caer en el absolutismo y en el reduccionismo que pasa hoy en la alimentación. Que es buscar explicaciones a expensas de una única variable. Cuando somos de los seres más complejos que hiciste en el planeta Tierra. Entonces, ojo. Ojo. Después buscamos en Google. El mejor pan para bajar de peso. La mejor dieta para poder bajar tantos kilos entre otras semanas. Por favor. Eso es caer en absolutismos. Y caer en absolutismo no nos da la solución. Esa es la razón. No es que los absolutismos sean malos. Es que no nos da la solución. De a poquito las incertidumbres se van diluyendo de forma mágica. Ana, me encantó. ¿Y dónde está la magia de eso? ¿Por qué se van diluyendo? Diluyendo, como se diga. Por creer que son alimentos prohibidos. Me encantó, Adri. Me encantó. Porque está al alcance de la mano. También deseo viajar y viajar y no puedo acceder a ello. Bien. Gracias a ti. Rosita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me restrinjo en la alimentación. Tengo en tres órdenes en los cuales me puedo restringir. Es decir, emocional, físico, no lo como, y mental. Cuando yo apelo a la restricción. ¿Qué por qué se da la restricción? La restricción se da porque yo pienso que para lograr mi objetivo tengo que sacar y sacar y sacar y sacar. Esto internamente activa el sistema endocrino, hormonas, aumenta una hormona que se llama cortisol. El cuerpo se empieza a estresar. Che, estoy perdiendo libertad. Estoy perdiendo libertad. Estoy perdiendo libertad. Se activa la supervivencia, en pocas palabras. Al cuerpo no le importa si nos vemos oliendo el espejo. No importa que podamos sobrevivir para dejar descendencia. Hay que entender cómo funciona la fisiología. Esto hace que aumente una hormona, específicamente la hormona que se llama grelina. Y esta hormona, ¿adivinen de qué se encarga? Sí, señores, se encarga de aumentar el hambre y aumentar el deseo por los alimentos. ¿Quiere decir esto? ¿Que cómo yo piense acerca de la alimentación puede condicionar mi deseo? Sí, quiere o no, dice eso. ¿Vieron la importancia de la mentalidad? Ahora, específicamente, si yo quiero dejar de desear los alimentos dulces, de estar como loco ahí atracándome, lo primero es optimizar mi mentalidad. Dejar de ver a la alimentación como blanco o negro. ¿Puedo o no puedo? No son... Esta pregunta, ¿puedo o no puedo? A mí me mete en el eje de la restricción. Me mete en el eje de la restricción. Yo ya quedo preso de ese sistema. No son las preguntas adecuadas para la salud. Hay una frase que dice, la calidad de tu información condiciona la calidad de tus preguntas y la calidad de tus preguntas es la calidad de tus resultados. Si yo, mi vínculo a través de la alimentación es, ¿puedo o no puedo? ¿Malo o bueno? ¿Puedo o no puedo? ¿Bueno o malo? ¿Qué va a pasar cuando yo vaya al no puedo o malo? ¿Cómo se llama esa palabrita que siempre nos atormenta? La culpa. La culpa. ¿Por qué me siento culpable? Porque estamos en un régimen moral donde si yo hago lo que está mal o lo que supuestamente no tengo que hacer, me siento mal. ¿Y qué pasa? Siento culpa. ¿Y cómo hago yo para dejar de sentir culpa? Y bueno, como entro en desequilibrio, quiero buscar el equilibrio. ¿Cómo? A través de la comida. Voy y como. Y me atraco. Y atracón. Y estoy lleno. Y estoy llena. Y sigo comiendo. Y me voy a ver el espejo y digo, ¿qué hice? Mirá lo que hice. Mirá cómo me quedó el abdomen. Me enojo y voy a comer un poco más. Y después me frustro conmigo. Y peor aún. Después para justificar mis conductas autofrustrantes, invento excusas. Hoy no quiero ser duro y no las voy a decir. Pero es cuando justificamos lo que hicimos porque no, que yo, que no puedo, que soy adicta a no sé qué y en mi familia no sé cuánto. Lo dejamos para otro módulo para que nadie se me enoje acá. ¿Estamos? Entonces. Acá hay como el perro que se muerde la cola. Yo quiero mejorar algo y para mejorar algo hago todo lo contrario a lo que necesito. Hago todo lo contrario a lo que necesito. Es decir, que el método que estoy utilizando me está perjudicando aún más. Señores y señoras, chicos y chicas, niños y niñas, si hay algún niño, no es tanto la complejidad sino el vehículo que yo uso para llegar al lugar. Porque ese vehículo tiene que tener las características que el ser humano precisa. no lo que el del otro lado precisa. ¿Quién se beneficia si yo no logro el resultado? Y estoy un año, dos años, tres años, cinco años, siete años, nueve años, diez, quince, veinte años haciendo más de lo mismo. ¿Quién se beneficia? ¿Yo? ¿Mi salud? ¿Mi autoestima? ¿Mi metabolismo? ¿O el que está del otro lado? Para reflexionar. Llego un poquito y seguimos. Excelente explicación sobre la fisiología, Laurita, gracias. Tengo que dejar de depender de la balanza, ya que adoptar hábitos saludables alimentándome conscientemente sin restricciones trae consigo el descenso de peso. Los alimentos no son mis enemigos. Me encantó Fabiana, eso para pegarlo en la heladera. Los alimentos son mis mejores amigos, gracias a ellos. Estamos vivos, nos alimentamos de forma heterótrofa. Necesitamos obtener la energía a través de los alimentos, fuente externa. Lo contrario a las plantas, hacen fotosíntesis y hacen su propio alimento. Nosotros no podemos, gracias a la vida que comemos alimentos. No es ese el problema. El problema son las concepciones que yo tengo acerca del alimento y los alimentos que elijo. Lo primero consiste en aprender a autogobernarme, a ganar la batalla interna. Pero no ganar la batalla interna autopegándome. Ahí la voy a perder siempre. Una dieta restrictiva y un método que no cumple con las características del cambio es hacerme como la auto perdida de la batalla interna. Voy leyendo por ahí. Antes era tal cual, Juana. Yo sé que ahora no es así. No, enojarse no. Hay que integrar eso para poder trascender. Claro que sí. Sé que sí. La cuestión es que a veces no estamos en el momento para recibir determinada información. Eso no lo manejo yo. Capaz que hay personas que están escuchando el video y se enojan y se van o les parece que está bien o les parece que está mal. Eso ya no depende de mí. Lo que sí es como que hay grados de aceptación de las cosas. Hay grado de aceptación. Cuanto más cercano, atención con esto, cuanto más cercano está la aceptación a que yo tenga que decir de mi boca lo estoy haciendo mal, me equivoqué y el otro tiene la razón que para nuestro inconsciente es la ruptura de nuestro ego y la ruptura de nuestro ego es nuestra disolución a nivel evolutivo. Hay una brecha. Por eso ayer hablamos de apertura, humildad. Lo conecté con este libro trascender los niveles de conciencia. Hay gente que no baja de peso de forma definitiva no porque sea difícil sino porque no escucha y porque no está dispuesta a decir si estoy diciendo excusas. Sí, y las he visto hasta el cansancio. ¿Por qué agoté tanto énfasis en el método integral y en la mentalidad? Porque si esto no cambia, la alimentación no cambia, la alimentación es un reflejo de mi estado de conciencia y de mi mentalidad. Nunca mi alimentación va a superar mi persona. La alimentación mejora en función de que yo crezco porque somos un todo. No hay que meterse ni en el plano esotérico ni espiritual para entenderlo. Es lógica. Y lo que no es lógico hay que creer para verlo. Siempre es una invitación a repensarnos. Creo que muchas veces en nuestra naturaleza está el decir no primero pero en realidad cada situación es una gran oportunidad de expansión. Pato, me encantó y justo estoy en la parte de este libro de Zonas Erróneas que habla de la espontaneidad, de cómo practicar la flexibilidad. Si no termino viviendo, reencarnando la vida. ¿Vivimos 10.000 días o vivimos un día 10.000 veces? ¿Estamos? Hay que abrirse, confiar. Lo hablamos ayer. ¿Cuál es la característica en común que tienen las personas personas que lograron vencer los antojos por lo dulce y los impulsos emocionales por comer las subidas y bajadas de peso? El primero es que confiaron y escucharon más allá de las concepciones previas que uno tenía. Esto es clave. La mente es como un paracaídas. Cuando la abrimos, no me acuerdo cómo era la frase. Voy leyendo por ahí a ver si quedó algo más. No, no quedó algo más. Bien. Entonces, volvemos a la explicación. ¿Por qué yo doy tanta explicación? Porque cuanto más por qué yo tengo, más voy entendiendo y más confío. Porque en definitiva yo tengo que empezar a construir mi confianza sobre de qué es posible. ¿Estamos? Y lo digo siempre, lo llevo tatuado y se lo muestro siempre. Hay que creer en uno y confiar en qué es posible. El no es posible no es una opción. Si se creó una opción tengo que ver qué hice yo y qué lectura hice. Estamos, ojo, con caer con las lecturas del fracaso a expensas de algo que no dependía de mí el logro. Pagamos un alto precio de salud por utilizar metodologías que no funcionan. Lo digo hasta el cansancio. Y no es justo para nosotros. No es justo porque hay una vida sola. ¿Por qué yo en este plano, en esta vida tengo que venir a sufrir y no poder disfrutar de esto? ¿Por qué me dieron algo que no funcionaba? ¿Es justo? Pregúntense, ¿es justo para mí? ¿Me merezco esto o me merezco algo mejor? ¿Estamos? Bien. Y lo último respecto a esto de lo que es la organización. ¿Qué es lo que pasa? Atención con esto porque cuando lo pongan en práctica, que esto lo trabajamos profundamente en el programa, organización de la alimentación es más una solución práctica que la batata que se hace en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hoy tenemos deseo aumentado, antojo por lo dulce, por las harinas, problemas para gestionar la alimentación. Hay un componente que es el vínculo, mi mentalidad, pero hay otro que tiene estrecha relación con la gestión de la alimentación. Ejemplo, me levanto, no desayuno, bebo a media mañana que me compro en el trabajo, el almuerzo no sé, me como algo por ahí, almuerzo a las 2 de la tarde, llevo a mi casa a las 7, 8 de la noche y me morfo todo. ¿Por qué me morfo todo? Porque se me juntaron demasiadas cosas. ¿Qué son esas demasiadas cosas? La desorganización, el hambre voraz, la mentalidad que no la estoy trabajando. Más todo lo que me pasó en el día, somos seres biopsicosociales y somos seres emocionales. El que piense que una pelea con la pareja, una pelea con un compañero de trabajo con el hijo no le va a afectar en la alimentación, vamos a decir, estarrado entre comillas porque cuando lo aprendemos a gestionar deja de pasar. ¿Qué quiero llegar con esto? Chicos y chicas, si nosotros nos vamos hoy a organizar la alimentación, nos vamos hoy a organizar la alimentación, el 90% de los problemas vinculados a la alimentación con el tiempo empiezan a desaparecer. Antojos, picoteo, ansiedad por comer, porque en este orden yo empiezo me empiezo a marcar la pauta, empiezo a encontrar la saciedad, me empiezo a satisfacer, me empiezo a permitir. Obviamente, el poner este orden tiene que tener ciertas características. Acá está el desafío, acá está lo que les digo, el método tiene que tener ciertas características. Sí, la alimentación tiene que tener ciertas características, tiene que ser saciante, tiene que cumplir todos los roles del alimento, tiene que respetar las leyes del cambio de comportamiento, tiene que ser progresivo y atención con esto, estamos hablando del qué tengo que comer. El gran desafío a nivel alimentación mundial en el cambio de dieta al lograr un cuerpo saludable es que el desafío no es el plan de alimentación, el desafío es hacer que el plan de alimentación se cumpla. Acá aparece el cómo demonios hago que esto pase y acá aparece el famoso sistema de alimentación donde el plan de alimentación está flotando en una red tridimensional de pasos que a mí me permita que esto sea sostenible porque yo no es que no como saludable porque no sé qué es la manzana lo que tiene, es porque la manzana no está en casa y no está planificada y no la tengo a la vista y no sé por qué y para qué lo tengo que comer. Salgamos del plano del qué porque nos vamos a mantener toda la vida en el plano de qué y un poco lo que hablábamos ayer nacemos originales morimos copia que morí copia a pagar el precio de lo que se adhiere a nosotros a nivel cultural sobre la dieta y el cambio de alimentación y quién es el único perjudicado nosotros señores nosotros y quiero transmitirle a todas las personas que hoy pueden estar sufriendo por esto que es posible es posible lograrlo sí si hay pacientes por acá míos si quieren contar un poco su experiencia tienen videos mismos hicimos videos con ellos la mente es como un paracaídas solo funciona si se abre así era la frase me encantó gracias Fabiana hay que cambiar la mentalidad y accionar acción hay algo que yo nunca voy a poder hacer por nadie que es hacer las cosas por esa persona actuar a veces me encantaría porque tengo tanta energía que agarraría las manos lo llevaría pero ese es nuestro deber la información está ahí el cómo aplicarlo es el método cómo hago para que esto funcione ejemplo el método que utilizamos en el programa ahora quién lo va a ejecutar uno uno por eso arrancamos el vivo diciendo una cosa es querer cambiar y otra cosa es decir que quiero cambiar estamos si todavía estoy no sé si quiero preguntarme hasta cuándo la frase John Mawel que dice dentro de 5 años desearías haber empezado hoy la complejidad de a poquito se está transformando en algo fácil gracias a tus enseñanzas de gimnasia mental actuar sin pensar tanto me encantó Ana cortar la brecha entre el pensamiento y la acción dónde está la fiabilidad de que todo lo que yo piense hacer KD es lo que me va a llevar al comportamiento correcto no señores me lo lleva la pauta la norma por eso tenemos estructura hacia un camino para todo ejemplo quiero estudiar para ser profesor no me tiran en un terreno baldío y bueno manejate y vení 5 años no señor usted tiene que hacer esto esto y esto venir a estas clases a este horario hablar con este profesor acá tiene la fecha acá tiene no sé qué y acá hace el examen para todo lo que lleve ese éxito se necesita una estructura ¿por qué? porque la estructura el método es lo que nos lleva a nosotros al camino Ro te llegó gente sí sonó el timbre pero estoy en vivo yo si estoy en vivo no me mueve nadie no sé si llego saciada igual siempre me excedo a la noche es alto trauma para mí Agustina bien haz una cosa comprate no sé si amerita que te diga recomendaciones y en vivo todavía un ejercicio que encontré en varios de los libros uno de estos es este está sencillo lo recomiendo que es un poco es una cosa comprate 10 20 alfajores y sentate con los 20 alfajores a ver qué pasa qué pasa primero la mente es más propensa a desear que a gustar esto lo digo siempre deseamos mucho cuando lo comemos no era tan bueno como pensábamos y después nos preguntamos pero para qué lo hice aparece la culpa segundo muchas veces esta hambre aumentada viene como compensación energética una desorganización como yo no comí nada en todo el día fui picoteando en mi mente yo tengo margen para seguir comiendo este margen justifica mis excesos el tema es que el margen no es tan grande como yo creo estamos tercero buscar la saciedad en las comidas tengo que saber cuánto comer qué alimentos ponerle qué estrategias hay para que sea saciante y no sea tan calórica si yo no encuentro la saciedad vuestra siempre pensando en la comida siempre pienso en la comida qué va a pasar además del estrés que me genera ¿verdad? acá escuchándote cocinando cena y almuerzo Juana felicitaciones me encantó vi yo en el largo plazo voy a cocinar me hago la cena ahorro tiempo ahorro energía ahorro esfuerzo un plan de decisiones irrevocables por convicción me encantó esa frase mentalidad organización perseverancia y es posible Mabel claro que lo es la organización me ayuda a cumplir el plan Cecilia es la base es la base la organización ¿qué tiene como premisa la organización? darle prioridad cuando yo entiendo la importancia que tiene la organización le empiezo a dar prioridad mientras yo no le dé prioridad voy a seguir en lo mismo porque son las mismas decisiones pasadas en el mismo orden de prioridades si para mí la alimentación es lo último primero hago todo esto que trabajo que hago tal cosa miro la serie y no sé cuánto y después cuando me acuerde voy a ver que voy a comer bueno pagaré el precio de eso ¿estamos? qué bien que explica Gabriel muchas gracias es autoflagelo 10 alfajores en frente kamikaze ese margen arruina todo el deporte y las buenas comidas del día bien Agustina si yo tengo tantas ganas de comerme esos 10 alfajores de una ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué es que Agustina quiere comer tanto alfajor? ¿o tanto deseo? ¿será que está llevando una alimentación saludable y un deporte saludable pero sigue con la restricción mental? no se olviden que hablamos al principio tenemos 3 tipos de restricción ¿estamos? no sé si lo tengo a mano acá si yo estoy en la restricción mental tiene el mismo efecto que la restricción física parte física parte mental y parte emocional una vez una persona se enojó porque yo mostré el libro y me preguntaba por qué lo mostraba al revés que era una falta de respeto espero que se entienda que la cámara está espejada ¿estamos? Agustina para reflexionar ¿desde dónde podés estar restringiendo vos? ¿qué significa para vos comer un alfajor? ¿cómo crees que tiene que ser una alimentación para que sea saludable? cuanto más grande la brecha entre el como yo creo y cómo puedo ejecutar más sufro el tema es que el como yo creo se aleja de la realidad más del 90% de las personas creen que tienen que comer de una forma que en realidad no es así en caso de mujeres más del 95% de las mujeres cuando comen creen que deberían de haber comido menos cuando en verdad calóricamente no es así entonces ¿cuánto sufro yo por lo que creo o lo que tendría y en realidad no es así? eso me repasa pasaba me gustó hola no sabés cómo está lloviendo acá acá también yo súper organizada me encantó gracias Rodri me tengo que ir gracias a vos Karen gracias por acompañar exacto pagando el precio de la no organización y la restricción mental excelente frase no la conocía déficit emocional Agustina llévate para reflexionar organizar la alimentación darle prioridad entender de que la restricción es sinónimo de sufrimiento no es restricción puedo solo que tengo que aprender cómo se gestiona cuanto más yo alejo los alimentos que me gustan de mi mente más lo van a helar esto se llama esfuerzo paradójico es como que yo les diga la típica no pienses en un elefante rosado ¿en qué vamos a pensar? a ver no piensen en un elefante rosado no pueden pensar en un elefante rosado no se puede pensar en un elefante rosado yo estoy pensando en un elefante rosado primero el no la negación no es tangible para nuestro inconsciente que yo ponga la palabra no no significa que no puedo ver la imagen lo mismo pasa con la restricción no quiero comer esto no quiero comer esto no quiero comer esto no quiero comer esto esto no puedo esto no puedo ¿en qué voy a estar pensando? en lo que no puedo como el no no suma no está solo voy a pensar en esos alimentos ¿qué me van a generar? deseo yo me puedo decir que sí que no una vez dos, tres, cuatro ¿hasta qué? ¿hasta qué exploto? exploto a nivel fisiológico lo veo en la conducta el tema es que después me tildo a mí de que te falta compromiso que no tenés fuerza de voluntad que no sos disciplinada que siempre si es una cosa y no lo cumplís somos demasiado duros con nosotros mismos y no entendemos qué está pasando internamente y por qué pasan las cosas resumen si yo quiero lograr vencer los antojos por lo dulce los impulsos emocionales por comer las subidas y bajadas de peso tengo que seguir un método que tenga los pasos adecuados basados en el cambio de comportamiento que me lleven al resultado ¿es posible? es posible yo lo he logrado cientos de mis pacientes lo han logrado y personas por el mundo trabajando con otros nutricionistas espero que también lo estén logrando seguro que sí acá hay muchos referentes de los cuales sé que son muy exitosos con esto estamos ¿alguien tiene dudas de que pueda lograrlo? porque después aparece esto miedo al alfajor tremendo no quiero ni pensar en eso miedo al alfajor ¿es al alfajor? ¿o te temes a ti misma de que no sabes si te vas a poder controlar cuando lo veas? ¿cuál es el peor escenario Agustina? totalmente dice por ahí la restricción genera efecto rebote me encantó Fran hay que comerse el alfajor si uno tiene ganas exacto a ver es como la famosa frase sí y no sí hay que darles espacio ¿con qué premisa? aprender a gestionar la alimentación porque si no me puede pasar Fran también que yo desarrollo el patrón de decirme que sí, 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 sí a todo lo que quiero y muchas veces el no tener autodisciplina en algunos momentos me puede llevar al exceso siempre es con premisas te autoboycoteas después con el tiempo se logra no querer esas cosas salí tal cual porque en realidad hay un deseo aumentado no es que yo soy preso de la alimentación y que siempre va a ser así y que mi vida es así y que no es que estoy sesgado por mi entorno mental y fisiológico yo pienso que nunca voy a poder con esto porque y es más atención yo pienso que nunca voy a poder con esto mi comportamiento y las emociones que siento llegan a mí para confirmar mi idea cuanto más yo lo hago y lo pienso y lo siento con las emociones que me genera mi comportamiento ejemplo culpa angustia yo cada vez más voy creyendo que es así porque claro mirá me está pasando y lo estoy sintiendo mensaje especial para las personas que le pase esto hasta cuándo cuanto más tiempo dejamos pasar es peor y después me dicen no yo el año que viene o después las vacaciones o voy a ver si me arreglo no yo no tengo tiempo y después pagamos un precio altísimo cómo estamos ordenando las prioridades el tiempo es un recurso que siempre queremos más y cada vez tenemos menos es más si me falta tiempo más tengo que actuar porque por ejemplo organizar mi alimentación me permite ahorrar tiempo ahorrar tiempo muchísimo tiempo energía también hola nutri estoy con un tema lumbar y estoy muy asustada porque estoy acostumbrado a hacer actividad física tengo miedo a descontrolar Karina foco en organizarte con la alimentación donde hoy tenés control actividad física lo que puedas hacer le agregaría un tercero que ayuda mucho en este momento en el cual uno empieza un desequilibrio tratar de hacer unas relajaciones unas respiraciones meditaciones y tratar de trabajar estar presente yo como el fajor y cada día más diosa para el verano me encantó Juana impecable como siempre no tengo dudas de que lo voy a lograr ya estoy en el programa María Ángela ya lo está logrando felicitaciones yo lo como y no puedo controlar qué se hace bien en el vivo estuvimos hablando un poco sobre principios para eso y lo vamos a seguir hablando en los siguientes el no potencia el no potencia el deseo lo prohibido siempre es el diablito de la mente de ahí que debemos reflexionar me encantó Ana chicos recordatorio del 4 al 7 de septiembre en la semana del bienestar y salud libre de dietas con clases especiales donde le voy a contar al detalle el método que utilizamos en el programa para lograr este objetivo en definitiva que es el objetivo poder dominar la alimentación y disfrutar de un cuerpo saludable para siempre para esto hay que inscribirse estamos yo voy a poner el enlace en mi perfil si no me pueden mandar un mensaje y yo les mando el enlace para inscribirse ¿para qué? para entrar al grupo yo por ahí mando el acceso a las clases mando el link clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 y todas las novedades después que termine la semana vamos a abrir inscripciones al programa que esto les voy a contar digo porque veo que se están conectando personas que me escribieron preguntando por eso ¿tá? en septiembre después de la semana ahora full foco con los pacientes que ingresaron en el programa logrando sus resultados te veo en el gym dice Manu y si me esperaba ahora estoy en vivo tu programa muy completo Laurita muchas gracias me alegro que así sea tiene que ser completo tiene que ser completo es integralidad que responde a la completitud metodología en que se basa el cómo la aplicación estamos lo vamos a ir hablando esto es lo que marca el éxito esto es lo que marca el éxito chicos y chicas nos vemos mañana en el último vivo de la semana estamos llevamos 50 minutitos como digo siempre pueden compartir el vivo poner me gusta hacer crecer esto comentar cuál fue su mayor reflexión gracias a todos por acompañar hasta el final por estar presente espero que haya sido ameno que hayan podido aprender algo nos vemos mañana muchísimas gracias por todo chau chau nos vemos